¿Sabéis los días de lluvia que no podéis hacer aviones de papel ni nada? Pues sí que podéis. Para el avión vamos a necesitar un trozo de papel. Yo cojo una pequeña, pero vosotros cogerais. Primero vamos a empezar haciendo piedras así. Una vez hecho, pues lo vamos a desplegar. Si lo habéis hecho bien, se ha quedado la liñita. Luego se ha hecho. Las esquinas que vayan a la liña. Luego se vuelve a hacer el mismo paso con que vayan a la liña lo que ha salido de las esquinas. Una vez hecho esto, se aplana con cualquier regla que tengáis en casa. La liña se vuelve a doblar por el pie que habíamos hecho al principio. Una vez hecho, esto lo vamos a llevar al pie con los dos. Levantas un poco las armas. Y ahí está. Un avión impermeable. Unце por del animal. Es forma seront buena siempre. Un norms. Llevernas un poco. A Ya. Unas. Y unas. En. ¡Gracias!